No, 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 no... La, 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 la... El día que te conocí Fue como un milagro de Dios El día que te conocí Como un milagro sucedió Pues yo te conocí a ti porque Dios me la mandó Porque yo te conocí, era un milagro de Dios Fue gracias le doy a Dios Por haberte conocido Fue gracias le doy a Dios Por haberte conocido Y del cielo me mandó una madre pa' mis hijos Y del cielo me mandó una madre pa' mis hijos Y ahora yo vivo orgulloso Un regalo Dios me dio Ahora vivo orgulloso Un regalo Dios me dio Una mujer que yo adoro del cielo me la mandó Una mujer que yo adoro del cielo me la mandó La 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 ¡Ay qué feliz! Yo siempre estengo Al lado de mi mujer ¡Ay qué feliz! Me siento Al lado de mi mujer Es la gracia más divina que un hombre puede tener, es la gracia más divina que un hombre puede tener. La 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 la, la 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 la, de ella vivo orgulloso y a la muerte yo estaré, de ella vivo orgulloso y hasta la muerte estaré. Es algo que es tan divino, pero yo la adoraré Es algo que es tan divino, por eso la adoraré ¡Épale! ¡Épale!